Música Segundo día de contar Es el regalo a mi hierro Por el cariño pasado Amor tomando silencio Me llamo a Mauricio Solo soy un niño plural Chamba, chisero y cantor Vamos, cuento en un lugar Cuando el mundo en un lugar Canta una choraza Y se cae Es el regalo a mi hierro Y se baila una compañera Música 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 Música